y nos ha parecido una charla súper interesante de cara a uno de los materiales precisamente el hormigón que más se usa la construcción y esta metodología que han desarrollado para reciclarlo y que vayamos también concienciándonos sobre el futuro de este material Hi everyone, I'm Katarzyna, I'm Editha, I'm from Poland from Bialystok University of Technology We are here in the program of Erasmus+, and we want to talk to you about our recycling of concrete methods and about our faculty And this subject fits to you material scores. Thank you. We hope. Thank you. Thank you. Thank you.